El Real Madrid quiere a este crack del Bayern de Múnich. Atención con el sustituto de Busquets. El Big Six a por el Dibu Martínez. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis familia Post United? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo Post League. Y hablamos del FC Barcelona porque vinculan a este crack de la Premier League como recambio de Busquets. La salida del centrocampista obliga al FC Barcelona a buscar un sustituto del capitán para la próxima temporada. Desde el staff técnico de Xavi Hernández apuntan que Martín Zubivendi sería la mejor opción, el pivote de la Real Sociedad. Pero hay otras alternativas más asequibles como serían el caso de Sofiane Anrabat, jugador de la Fiorentina, y Guido Rodríguez, centrocampista del Real Betis Balompié. Pero ahora, según informas, además de estos tres candidatos, también se han fijado en el centrocampista del Newcastle, Bruno Guimaraes. En el FC Barcelona piensan que encajaría perfectamente el centrocampista de 25 años, pero es un fichaje un tanto complicado ya que el conjunto inglés no quiere dejarlo marchar. Y seguimos en Barcelona porque Karina Adeyemi se deja querer por el FC Barcelona. Entre rumores de fichajes, despedidas y negociaciones entre clubes, algo que es habitual cuando se acerca el verano, se ha colado un curioso movimiento. Y es el movimiento del delantero del Borussia Dortmund, Adeyemi, que le ha dado me gusta al comentario de un tuitero que decía que sería él el sustituto perfecto para Ansu Fati en el FC Barcelona. Y en relación con Adeyemi, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente. ¿Cuántos años tiene el jugador alemán? Si sabéis la respuesta, como siempre, ponedla en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Y seguimos con el Barça porque el club niega una sanción de Hacienda por los pagos irregulares a jugadores. Según el confidencial, el club no declaró la cesión de varios automóviles de la marca Audi. Y tampoco los vuelos charter a varios jugadores. Pero el Barça ha emitido un comunicado en el que desmiente esta información. Con lo cual parece que la multa de la que hablaba que le había puesto a la agencia tributaria al FC Barcelona de 15,7 millones de euros es inexistente. Nos desplazamos hacia la capital española para comentar las novedades del Real Madrid. Y volvemos a hablar de Jude Bellingham y su fichaje, que cada vez está más cerca del Real Madrid. Desde la prensa alemana aseguran que ya hay un acuerdo entre el Real Madrid y el jugador. Bellingham, por su parte, ha rechazado la oferta de renovación con el Borussia Dortmund. Además, los otros dos equipos que estaban interesados en este perfil eran el Manchester City y el Liverpool. Pues bien, el Manchester City ya es consciente del no de Bellingham. El inglés que después de todos los rumores y de un posible regreso a Inglaterra, se va a ir al Real Madrid, todo parece indicar. Y más noticias del mercado de fichajes en clave Real Madrid. Y es que el conjunto blanco se ha fijado en esta estrella de la Bundesliga. Se trata de Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich. A sus 28 años es una de las estrellas del Bayern y también de la selección alemana. Pues bien, la prensa alemana asegura que el Real Madrid se ha fijado en Kimmich como posible sustituto de Toni Kroos. Aún no es oficial, pero todo parece indicar que Toni Kroos y Luka Modric van a renovar una temporada más con el Real Madrid. Así que estarán hasta 2024. Sería entonces cuando el Real Madrid haría este fichaje por el jugador del Bayern. Y recordemos que hoy hay partidos de competición europea. Y empezamos con los partidos de la UEFA donde se enfrentarán el conjunto de Mendiribar en Sevilla contra la Juventus. Jugarán el partido de ida en Italia y el partido de vuelta será en el Estadio Sánchez y Juan. Además, habrá otro encuentro de semifinales de la UEFA Europa League donde se enfrentará la Roma contra el Leverkusen. Y también tenemos los encuentros de la Conference League, las semifinales que se enfrentarán la Fiorentina contra el Basel y el West Ham contra el AZ. Y ya sabéis, para conocer los resultados de estos encuentros, meteros en nuestras redes sociales en arroba postunit. Y estamos en Inglaterra para hablar del mercado de fichajes porque el Liverpool se suma a la carrera del fichaje de Palinha. Según Football Insiders, los Reds están interesados en hacerse con los servicios del centrocampista del Fulham. El portugués ha destacado en su primera temporada en el Fulham guiando al equipo a una cómoda décima posición. Y esto ha traído el interés de varios clubes, entre ellos el Manchester United, el Bayern y ahora el Liverpool. Pero parece que la búsqueda de los Reds de un nuevo centrocampista no se quedaría ahí porque también están interesados con hacerse con los servicios de Bruno Guimaraes. Y como podéis ver, el brasileño llama mucho la atención en grandes clubes europeos. Pero los Reds están dispuestos a hacer un gran esfuerzo económico por hacerse con sus servicios. Y según informa AZ, el Liverpool estaría dispuesto a romper su récord de transferencia ofreciendo 100 millones de euros por el centrocampista de 25 años. El Newcastle, por su parte, tendrá que remover tierra, mar y aire para quedarse con el brasileño. Ya que hay varios clubes de Europa, como hemos dicho antes, uno es el Barcelona, otro es el Liverpool, pero también está el PSG tras los pasos del centrocampista. Y una última noticia relacionada con la Premier y el mercado de fichajes. Y es que el Dibu Martínez tiene pie y medio fuera del Aston Villa. Esto es lo que cuenta el periodista de TIC Sports, Gastón Edul. Y es que según estas informaciones que llegan desde Argentina, el Dibu Martínez no tiene una cláusula de salida. Y es por eso que muchos clubes se han interesado en su situación. El gran rendimiento que ha tenido con el Aston Villa y también con la selección argentina ha hecho llamar la atención de equipos más potentes en Europa. Pues bien, Gastón Edul revela que tres equipos de la Premier ya están interesados en su situación. Se trata del Tottenham, del Chelsea y del Manchester United. De estos tres, el que tiene más interés son los Spurs. Así pues, el destino que no es concreto, pero el Dibu Martínez tiene muchas papeletas para salir este junio de 2023. Viajamos hasta Alemania para comentar las novedades de la Bundesliga. Y hablamos en concreto de Dani Olmo, jugador del Leipzig. El español que termina contrato con el Leipzig en junio de 2024 y los grandes de Europa ya se están fijando en él. De hecho, como acaba contrato en junio de 2024, este verano sería la última opción del Leipzig para conseguir dinero por Olmo. Con 25 años es un jugador contrastado en una gran liga como es la Bundesliga. Ha jugado en Europa también en la Champions y ha competido en Mundiales y en Eurocopas. De hecho, se asegura que el precio del traspaso podría rondar los 30 y 40 millones de euros. Aún así, el Leipzig se resiste a poner una cantidad de salida. Sin embargo, a medida que avance el mercado, se puede ver obligado el Leipzig a vender al jugador. Y en esta carrera por fichar a Dani Olmo hay tres equipos que destacan. Se trata del Real Madrid, el Barça y el Bayern de Múnich. Y ahora os queremos preguntar a vosotros dónde creéis que va a terminar Dani Olmo. Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos. Cogemos las maletas para irnos hacia Francia. Y precisamente hablamos del PSG y la intención que tienen los parisinos en fichar a un jugador que dirige Xavi Alonso. Se trata de Musa Diaby del Bayern Leverkusen. Y es que según informa el equipo, el extremo de 23 años tiene muchas papeletas para salir este mismo verano. El Leverkusen acepta la salida de Diaby y le pondría un precio de 50 millones de euros. El PSG no es el único interesado en este jugador. También están detrás el Newcastle y el Arsenal. Y vamos ahora a Italia a hablar de la Serie A porque Leao termina con las especulaciones. Según informa de Athletic, el portugués habría acordado ya un nuevo contrato de cinco años con su actual club, el Milan. Esta noticia frustraría los planes del Chelsea y del Liverpool y de otros grandes equipos de Europa que estarían interesados en fichar al extremo izquierdo del Milan. Y seguimos en Italia para hablar del interés del Nápoles por hacerse con los servicios de Itaque Fusa Cubo. El conjunto italiano quiere pescar más jugadores asiáticos después del buen rendimiento que les está dando su central Kim Min-Jae. Y Itaque Fusa Cubo, atacante en la Real Sociedad, no es el único jugador asiático que quieren para la próxima temporada. También sigue muy de cerca a otro jugador de la Liga Santander, Kang In-Li del Mallorca y también a Kamada del Eintracht. Y vamos con la respuesta del quiz de este Post News a la pregunta ¿Cuántos años tiene el alemán Adeyemi? Y la respuesta es... 21 años. ¿Lo sabíais? Bueno y hasta aquí el Post News de hoy familia y ya sabéis, si os ha gustado darle a like y suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima.